Vaya, yo si quería ver esa... esa match Hola, ahora si se viene con el Cloud, no se va con Sonic Ya sabes Pero por qué, si estaba bien con Sonic Ah, pero me imagino que por las espadas, no? Yo creo, si Por la match Como que si vio peligrosillo a... a... a Elo Aquí va a estar muy interesante Uff Y el mazo, con sus OP Super randoms, para sacarte la presión del oponente Uy, se rola nada, back it, back it Esto, esto va a estar interesante Uh uh Se sigue Dos grandes mentes Si, la verdad Si, es que ese spacing con... con los B Si De hecho, como... como hizo Backthrow Osea, te esperas tu un fer Ala Ala Salió pero disparado Si Eh, te esperas un fer De un fer, un f-throw Pero... entonces haces de ahí para el otro lado Y termina haciendo Backthrow Y te manda más lejos Si, exactamente Así también me hizo No, tiene mucha mindgame esta señora Uff Upper, upper Se... a ver si aprende que el mazo siempre... Hace su... Sus OP-BEAT Esquivando bien las pindoras Se queda ahí haciendo el upper Uy Que buena reacción, que buena reacción Újole De hecho, porque el... no puedes predecir muy bien ese Normalmente es la que menos hacen Ajá Pero aquí el mazo es la que más usa, de hecho, creo yo ¿Se va? Y si Se fue ¿Qué? No hombre, si vea un poquito Este... Ay, Elo Muy dominante, muy... O sea, con mejor mindgame Vamos a ver si se recupera más o... Uff Vamonos Para arriba Es que si se lo regaló No, tiene muy poquito rage Uy, más píloras Más vitaminas Ver... no, por aquí nada Ahora sí, ya lo tienes ¡Eso, buena! ¡Bien! ¿Toma el? Ah, sí, yo pensé que sí lo mató Buenísima, buenísima ¿Me terminas? Bueno, ya vino algo de Hot Pistops Ahí ve Ojo, el spacing Uy, uy, uy De hecho, cuando ya están de que cuerpo a cuerpo es donde gana el mazo Sí, exacto Y el Elo pues es de que... Y... Se lo arriesgo ahí Es que nada más no deje... Que no les pase... Uff Que no les pase con las vitaminas Ajá Una vez que tiene las... Que no leen porque así forman... Sí, una vez que entre la neutral B Ahí es donde agarra ventaja el Elo Una pocha ventaja Ajá ¡Ojo! No TopSmart Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va El LAPP Híjole, más vitaminas Uy, OP ¿Cómo? ¿Cómo, cómo la van? Voy a matar Oh no ¿Crees que se lo gastes? Sí Oligo Voy a ver ¿Que se lo gastar? Uy, pensé que iba a ir por un Fer Pero creo que no conectaba Uy, yo, 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 yo Ya la veo muy difícil de remontar la mazo Ojo, oye ya, ese ya Justo lo agarró ya Sí Ay, está buenísimo eso de Mario Muy buen doctor Mario, es interesante Todo el spacing que hizo Las primeras dos vidas Muy bueno el mazo Ahorita el Rafita jugaría contra mí O contra ti ¿Ruiny? ¿Holo? ¿Luiny? ¿Por qué? No, que saque Interesante decisión Yo digo que con Sonic hubiera Hubiera asegurado la mazo Se me olvidó Ahí está, ya le puse la vida Digo, la vida de la partida Alelo, 1 a 0 Ay, sí dudo mucho que Si Luigi Luigi secundario puede hacer frente al main de este elo La verdad Uy, uy, uy Pero veamos, veamos, veamos Y yo creo que si se siente más Más cómodo Porque en neutral vi el Luigi para nombrar a lo mejor algunas píldoras Pero veamos con nuestro sangue Ah, que Para acercarse Sí, la verdad con Cloud sí lo vi medio incómodo O sea, no estaba a gusto en la pelea Y ya con este los dos lanzando bolitas pues más cómodo Sí, la verdad sí Uy, uuuh Me lanzó zonda y yo te la regreso también ¿Regresa? ¿Guarda su salto? Sí Ah, regresé Regresó de las profundidades este hombre El infierno Uf También regresa Sí Ay, ay, ay Y eso que tiene también Y hay más recovery ¿Pero que lo mata? ¡Holo! ¡Uy! ¿Ya? ¿Ya lo mató? ¿Ya lo mató? Y un barzo lo va a hacer ¿No? ¡Uuuh! Es que no tiene rage Ok, bien ¡Ojo! ¡Uy! ¡Bien! ¡Buenas fotos! ¡Uuuuh! ¿Qué dijo? ¿Qué me quieres agarrar? ¡Uuuh! 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 ¡Buena! ¡Uuuh! ¡Buena! 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 ¡Estamos sacando ventajas lo más que puedo con esos 190 de daño! ¡Uuuh! 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 ¡Buena! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Buena! Y le hizo un boom muy bien Está jugando mucho mejor Fíjate que estoy viendo que sí Estoy viendo que sí ¡Uuuh! 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 Los dos también ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! El grab, pero bien. El offmash. Vamos. Ah, tiene dos días el... Uy, está aparejando. Ojo, vamos a ver. Ufff. Se ve muchísimo más cuando va a ser fundido. Uy, ¿por dónde? ¿Para dónde? Oye, mejor. Se están viviendo. Uy. Está acondicionando al helo. Buena. Buena. Uuu. Ya no tiene salto. Ya no tiene salto. No. Ya aprovechó. Ya no le quedaba nada. Uy, pensé que iba a salirse por un fair, pero no. Ok, las píldoras para hacer presión ahí. Ajá. Uy. No hay penitas. Aero límite y bien. Lo mata. 100% Ah, bien. Este... De hecho, aquí... Puede matar Luigi... No tanto por el poder, sino por... Por su aéreo. Una vez que lo manda para afuera, si es que lo limpia muy bien, ya lo mata. Híjole, híjole. Híjole, híjole. Yendo al otro Zombie. Uy, yendo al otro Donbby. Ojo ahí. Uy, mazo. ¿Eso? Backstroke, ¿no? Todavía no. No, hombre. No, no, no. No, no, no. Cuidado. Ahí vienen las bolitas. Uy, cubriendo Aguantando el escudo Bien Muy bien Qué buena partida Uno a uno No lo creíamos posible Si, si Sonic me gusta mucho Tú me castrante Sí, pero Rafa hubiera sido el sábado Pero pues no quisieron Todos votaron domingo Sí, todos votamos domingo Y hubieras empezado a las 6 Ah, pero esperamos al Es que sí Fue porque esperamos a mucha gente No respetamos lo de los 5 minutos Y pues valió Sí Bueno, pero todavía no están tarde Todo se fuma esto ¡Ojo! ¡Uf! 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 El Dragon Ball Z Los dos muy parejos La pelea del hermano mayor conductorado y el hermano menor plomero No, es que estos muchachos Quien primero le pegue a Light Es el que entra Así es Es el que entra Y queriendo gimpear otra vez con el trap ¡Uf! 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 Me salpé el escudo ¡Uf! ¡Alganza a pegar tú este! ¡Así llega, así llega! ¡Así sale! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Uuuy, por bien, muy bien! ¡Ojo! ¡Ojo esperando con el DF ¡Ojo! ¡Ájala el dash attack que se ve muy poco en losleejis ¿Sí? ¡No se fue muy, muy bien! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Cambiando la situación! Podiendo ir a poner un edgeguard directo, mejor se agarro y backer Muy bien para alejarlo Ojo los combos Vámonos, buen Luis meto mucha presión Por dios Bien, espero, pero no, 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 no Por dios Muy arriesgado Vámonos Así es, a ver quién entra primero ¡Guay! ¡Oh, ay, ojito ahí! Y el parejo, eh? ¿No tiene hitbox o como hardbox para chocar el grab de Luigi con las píldoras? Sí, de hecho sí. Pues muy pequeño, porque creo que sí vi donde como que debieron de haber topado, pero no lo hicieron. Y ahí el lag pegando. ¿Ya reproyectió eso otra vez o qué? ¿Vamos a golpe limpio? Ahora sí, golpe limpio en las patadas. Buena, el gimpeo. ¡Qué buen calciado! ¡Y quería ir por el spike! ¡Oh, el best fight! ¡Oh, el soybean! ¡Chul! ¿Va para el zero to death? ¡Uy, la falla! Está muy autista de mierda. ¡Uy, no, no, no! ¡Uy, nada, nada, nada! ¡Llega, sí llega! ¡No, sí llega! ¡Ya sabe, Lelo, que no hay que buscarlo! ¡Offstage! ¡Uy! ¡Buena! ¡Buena, muy bien, bien! ¡Buena! ¡Ya estamos muy parejos, última vida! El que mata aquí, pues, gana el set y se va a Winner's Finals. ¡Está muy pegado esto! ¡Uy! ¡Aquí es donde puede aprovechar un combo! ¡No! ¡Bien! ¡Mazo ahí! ¿Tiene super armor esa cosa? No, ¿verdad? ¡Sí! ¿Sí? ¿Y? ¿Cuál es? El Dambi. Ah, en el primero. ¡El tío de Mario! El de Mario tiene más prioridad. ¡Uy! Ese packer pensé que iba a conectar y se lo hubiera mandado para afuera. ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡No! 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 ¡No, hombre, abuelo! ¡No! ¡No! ¡Qué buenos jugadores están saliendo! ¡Uh! ¡Qué buen tecate! ¿Tekafutstool? Sí, el tecafutstool. ¡Tekafutstool! ¡Tekafutstool! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No!